La señora, ¿qué le pasa? Devuélvame mi canguro Señora Señorita, ¿qué le pasa? Devuélvame mi canguro Señorita, se cayó, yo no llevo nada No me bajo hasta que me devuelva mi canguro Señorita, por favor ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Dónde estamos? ¿Usted dónde me trajo? Devuélvame lo mío Si no quiere que le haga un escándalo Amor, te estaba esperando ¿Y tú quién eres? Hola, mi amor Mira, ella es Ella es la que nos va a comprar la moto, mi amor ¿En serio? ¡Qué felicidad! Por fin vamos a tener el dinero para el parto de nuestro bebé Ay, señora, usted es un ángel De verdad, muchísimas gracias Dios la bendiga Sí, Dios la bendiga, sé también Mi amor Yo le voy a ayudar a ella a sacar la moto Y ya voy para allá Vale, amor Señora, un placer conocerla ¿Qué pasa? ¿Por qué le miente a su esposa? Mire, señorita Yo le agradezco muchísimo por no haberle dicho nada a mi esposa Lo que pasa es que llevo muchísimo tiempo bregando a conseguir un trabajo pero no he podido Por ese motivo fue que... Que le quité su canguro Por favor, discúlpeme, ¿sí? Mire Esta moto de verdad Me sirve demasiado Por favor, dígame dónde va a quedar mi moto Yo vivo en la calle Cuarta Número 3332 Yo me la llevo Pero si usted no me entrega lo mío No se la devuelvo Señorita, por favor, mire Piénselo Yo le voy a devolver su plata Acuérdese que el canguro se cayó Tranquila, señorita Soy yo Espero que me haya traído lo mío Como quedamos ayer Señorita, por favor, entienda Mire, yo no tengo ese dinero Por favor, devuélvame la moto, ¿sí? ¿Aló? Sí, soy yo ¿Qué? ¿Cómo así? Ya mismo voy para allá ¿Qué le pasó? Señorita, mi esposa acabó de entrar en labor de parto Y es muy lejos y no tengo dinero Yo lo acompaño Siga, y nos vamos en la moto ¿En serio, señorita? Siga, siga Aquí tengo las llaves Bueno, vamos ¿Familiares de la señorita Sara Prado? Soy yo, doctor Yo soy el esposo Bueno, felicitaciones, papá Tuvo un hermoso niño Los dos están perfectamente Y su esposa se está recuperando extraordinariamente Pero, por favor, recuerde que debe cancelar el costo total del parto Si no, me temo que no podrán salir de la clínica Y por favor, tenga presente que a mayor estadía Esos costos van aumentando Doctor, ¿y ahora qué voy a hacer? Mire, yo no tengo un solo dólar ¿Cómo voy a hacer para sacar a mi esposa y a mi hijo de san clínica, doctor? Tranquilo, Carlos Yo me voy a encargar de cancelar toda la cuenta No se preocupe ¿En serio, señorita? Perfecto Entonces no nos interrumpo más Con su permiso y felicitaciones Muchas gracias, doctor Mire, señorita Muchas gracias por todo lo que está haciendo por mí Por mi hijo y por mi esposa Pues yo le debo mucho dinero Pero yo le prometo que lo voy a pagar hasta el último, señorita Y de verdad, muchísimas gracias Usted es una bendición para nosotros Usted es una, señorita Tranquilo Yo sé la situación por la que ustedes están pasando Ese era un dinero que tenía ahorrado de una liquidación Lo pensaba gastar en un viaje Pero me nació de corazón ayudarlos a ustedes Yo sé que ustedes la están pasando muy mal Y quise ayudarlos Muchas gracias, señorita ¿Puedo dar un abrazo? Qué alegría verlos ¿Cómo han estado? Muy bien Mire, señorita La verdad, vinimos hasta aquí porque Quiero que esto lo tome como un adelanto De lo que nosotros le debemos Muchas gracias No se hubieran molestado Yo siempre he querido conocer el mar Para mí fue un gusto haberlos ayudado Y me alegra que estén muy bien Mire, la verdad, he trabajado durísimo para poder Pagarle todo lo que le debemos Y para poder mantener a mi familia De verdad que estoy muy agradecido con usted De verdad, muchísimas gracias Usted ha sido un ángel para nosotros Y merece muchas cosas bonitas Dios la siga bendiciendo Ay, amén Ayuda siempre de corazón al que lo necesite Sin esperar nada a cambio Sé generoso y amable Ya verás que todo tiene su recompensa Amén